¡Mírala bien! Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién A esa tú le sueltas el pelo y se lo jalas también Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién Bailotea, coquetea, chandunguea Oye para mi mayor, mírala bien que esa gata te inoquiza Ella te hechiza cuando la hipotiza Se combina el patalo con la camisa Una postiza y el pelo se la risa A veces, ella quiere que la bese A ella te voy si se crece Llevo dándole duro seis meses Que la toque, que la bese, que la guache No le va a importar Que la toque, que la bese, que la guache Ella fácil se va Mírala bien Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién A esa tú le sueltas el pelo y se lo jalas también Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién Bailotea, con quién Coquetea, con quién Sandunguea, con quién Ey, ey, esa gata es un tesoro Yo la adoro El novio se portó mal y se convirtió en coro Segu, ella anda con doble U Yo le hago lo que no le hiciste tú De karate, de reflejo Es chorro viejo que puede ser tu parejo Mami me voy lejos, yo nunca la dejo Salte de su pellejo Que la toque, que la bese, que la guache No le va a importar Que la toque, que la bese, que la guache Ella no le importa lo que le haga Solamente quiere saciar la sed Jajajajajajajajajaja Doble Uo, el sorbellente con Yandel El dúo de la historia Oye, yo va a estar un mi hermano Yandel, quiénes son Doble Uo, el sorbellente con Yandel Doble Uo, el sorbellente Enviarle un saludo bien especial a la siguiente provincia Colón, Chiriqui, Herrera y Los Santos Oye, mi gente hermosa de Boca del Toro, Beragua, Darien, Cocle Y especialmente A ¡Panamá! ¡Luisirillandés! ¡Los líderes!